Ya se que más 3 6 6 7 7 8 13 14 15 Ya no, ya no vamos a sacar. ¿Y qué es eso? Pescado. Vamos a ver, güey. Vamos a cerrar, tú ves. Hombre, esto se va a cerrar. Ve, yo solo estoy metiendo la malla adentro, esto porque el pescado se va adentro, ah. Porque le hacemos el lado afuera, ahí se ha dicho, ¿sabes? Mami. Mami. Yo me quiero meter. Mami. Mami. Yo me quiero meter. Le tienen un poco de agua, acá hay más. Hala, es lo que han agarrado, miren. Ya agarraron algo. Ay, me dio acá. Están llamando, ¿no? Sí, están llamando. Mamá. Voy a preguntar, mami. Ay, uno. Aquí, Génesis. Bueno. ¿Dónde? Ahí tiraron uno, ve. ¿Dónde? Pero con cuidado, porque eso puya. Ahí está, ve. Sí, ahí. ¡Ay! ¡Estoy llevado! Para la última. Se mete mi pierna. Se mete. Espíriteme. Ay, que no me hunde aquí. Eso es todo. Ahí está. Ahí está. ¿Eh? Ahí está. 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 Se encarga el costal. El costal, dice. Allá creo yo. Allá ven allá con el hermano. Ven. El costal, dice. El costal. Para echar el pescado. Ven, ven, curran. Ven, mirad. Vamos. 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 Se llevó a un lagarto. Ay, se cayó. Tiene que ser un grandote. El sendáje pies. Para que no, no. No, no. No está. No está. No está. Papá ya te fue. No está. Ya te fue, no es la madera. No está. 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 ¡Ay! ¡Ven! ¡Miren! ¡Ay! ¡Qué bendición! ¡Mami! 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 ¡Miren lo que cacharon los patados! ¡Échalo ahí! ¡Mamá! 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 ¡Ay! ¡Que hay uno! ¿Dónde? ¿De aquí? ¡Aquí también! ¡Ey! Ay, ¿dónde quieres? Ve, el costal, el costal. El costal amarillo, hombre, es que dice que se sale. Mami, ¿puedo catapilar? Tirarlos allá porque los niños traen, tienen el pescado y lo pueden soltar. No hay un costal grande ahí, no hay un costal grande ahí. Este costal está ahí con usted Méndez. Y este costal amarillo que está con usted. Ese costal amarillo, dice. Mire la bebé. Ahí va un montón. Dorcas, váyase para allá. Váyase allá, mi amor. Para echar en el costal grande los pescados para que no se le vayan. Agárrelo. Tiene miedo. Aquí hay un costal amarillo, ven. Ahí hay un costal amarillo, dice. Sí, me dijo otro. Amarren el costal. El pescados que hay aquí, echemosle y ven. A ti te lo voy a costar nomás. Ay, camarón. Ay, camarón. Ay, camarón. Agárrelo, mami. Agárre, agárrelo. Agárrelo. ¿Dónde está? Ya empezaron a agarrar los pescados. Mira la nena ahí porque ahí hay espino. Puro camarón blanco. Ahí está el loco. Ahí está el loco. Ahí está el loco. Voy a echarlo ahí en el costal. Ahí está el loco. Ahí está el loco. Ahí está el loco. Ahí está el loco. Cuidado para agarrar porque si no le van a agarrar. Ya me están atrevidos, se animan a agarrar ese pescados. Todos son atrevidos. Ahí está el loco. Ahí está el loco. Ahí está el loco. A ver el costal Génesis. Camarones. ¿Encontró uno? ¿Encontró uno? Pescado. Pescado. ¿Encontró uno? Pescado. Eso es bien traviso. Papá lo quiere agarrar y es un cuyón de esas. Ay Dios. duele que chulada de pescado todo lo que se agarró miren eso es todo lo que lo que se estuvo agarrando que bonito pero un gran caldazo y es del puro pescado criollo que le dicen